Muy buenas tardes compañeros en estudio, buenas tardes a toda la comunidad de Barraco Bermeja que se conecta a través de enlaces, noticias. En horas de la mañana aproximadamente la comunidad vivió momentos de tensión cuando dos sujetos abordaron a un taxista con un atentado sicario. Precisamente las autoridades hacen presencia en el sector donde según versiones la víctima es identificada como Fernando Villarreal de 28 años, un taxista que se movilizaba conduciendo un móvil de las 6.14, al parecer el hombre fue atacado por desconocidos y en medio del protegeo le propinaron varios disparos al cuello, pese a la víctima se movilizaba con el vidrio del vehículo arriba. Esto es la información que hemos detallado en el sector, precisamente intentamos cubrir esa noticia, pero la Policía Nacional nos impidió realizar los registros debido a que, a pesar de que no hay un acordenamiento en este lugar, por supuesto estaremos buscando una voz oficial por parte del Departamento de Policía del Magdalena Medio para que entreguen lo que ha ocurrido, lo que ha sucedido en este sector. Esto es un informe de Carlos Cuadrado para Enlace Noticias. Sigan ustedes con más información en estudio.